Hola, buen día, yo soy Guapo Guapo, voy a hacer un metal de un cucullo, y voy a hacer un un... ¿quien no viene? de... en el cucullo... un... un... este... este... un magueyo... así... Como que voy a hablar de ellos, porque hoy no voy a hablar. Mongolia debutará en Miss Universo como una candidata transgénero. La lista de participantes transgénero en Miss Universo 2018 se hizo un poco más grande luego de que Mongolia coronara oficialmente a Belgun Batzung como representante oficial. Por primera vez en un certamen internacional, se da de esta como un transgénero y ella dijo que su objetivo es representar a la mujer e inspirar al mundo a sentirse un universo de confianza en sí misma. Antes era hijo y madre, ahora es hija y madre. Belgun trabaja en una agencia de mercadotecnia y en Asia. Ella se convirtió en la primera transgénero representante regional de las Naciones Unidas y trabaja en el foro LGBT en Asia. Ay, bueno, como, 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 en este mundo ya está cambiando muchas cosas. Porque antes no vi a esto. Uuu, vete, era pecaro esto. Uuu, uuu. que me dan un apatis que me dan un y que me dan un bukeh de no temo que hay un cuore de las feiti de entrada de la No me asiste, no me asiste en el año, porque en los años, y no me asiste en el régimen, y no me asiste en el régimen, y no me asiste en el régimen. ya que ni me hay eip, 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 kalau ti eip, kalau bayan, 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 no eip, nama goda'i ola-ola gani no goda'i nama nama eip ayam, nama pedido pedidois de, por ellos yus, no, cuando muere eip, 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 eip dius, no va a otor raro okay, llora wapu wapu, y uno que es de este mundo mim, va ba, iim